Carlos, no sé si ya participamos de una reunión de este tipo entre ustedes y yo. Mi nombre es Agustín Olivieri, como dijo Lucas, soy profesor adjunto de la cátedra, y la verdad que creo que vale la pena mencionarlo, estamos viviendo una situación, creo que no quiero ser dramático, pero es mucho más atípica de lo que somos conscientes o de lo que queremos serlo, estamos viviendo una pandemia mundial, y en ese contexto estamos todos guardados, todo el mundo está guardado, y nosotros estamos sosteniendo la educación, y estamos sosteniendo la educación pública, o sea que está sucediendo porque nosotros estamos con el deseo de que suceda, más que nunca, todo esto está funcionando en la medida que estemos todos conectados y con ganas de estar conectados. Así que no es un dato menor, yo los celebro, felicito a todos y a todas, y los invito a seguir conectados de la manera que puedan, pero no desconectarse porque esto es una manera de mantenerse vivos también, no solamente estar evitando el contagio, sino estar vivos mentalmente, y estar relacionándonos con otros y con otras, que es uno de los rasgos más profundos de los seres humanos, que somos seres sociales. Así que, nada, los quería saludar y quería celebrar estos encuentros. Ustedes se encuentran haciendo un trabajo de registro y representación, de relevamiento y dibujo, digamos. Yo no vengo a enseñarles a dibujar, en este caso, ni mucho menos, ni a medir, ni mucho menos, casi que los, ya que estamos todos encerrados, mi idea era casi invitarlos a una especie de viaje, no es un viaje físico, es un viaje mental. Un recorrido por circunstancias, algunas a lo largo de la historia, otras que no tienen nada que ver con la historia, circunstancias de la disciplina, o circunstancias del registro y de la representación. Un poco para sentir, yo pensaba hoy en una historia, que es la de un peregrino, que va camino a Santiago de Compostela, a peregrinar, y se encuentra en el camino, él va caminando, se encuentra en el camino con una persona picando una piedra, y le pregunta, señor, ¿qué está haciendo usted? Y esta persona le dice, no me hable, esto es terrible, yo estoy picando una piedra, no sé ni para qué, ni cómo, ni por qué, pero me pusieron a picar una piedra. Ah, bueno, dice el peregrino, y sigue caminando. Y se encuentra otra persona picando una piedra nuevamente, y se sorprende, le dice, señor, ¿qué está haciendo usted? Yo estoy construyendo una catedral. Esta piedra que estoy picando, va en uno de los pilares centrales de la catedral de Santiago de Compostela. Entonces, con esto, a lo que quiero ir, es a que a veces nos toca dibujar la manija de una puerta, a veces nos toca dibujar una ciudad, siempre tenemos que tener claro que lo que estamos haciendo es parte de algo más grande. Un poco porque es cierto, y un poco porque es una motivación. En el caso de ustedes, será parte de un proceso de aprendizaje, de aprender a mirar, aprender a registrar, aprender a contar, aprender a medir, aprender a dimensionar. Lejos está este ejercicio como objetivo de conocer el baño de la casa de cada uno de ustedes, en términos de medida y tamaño. Así que, sin más. Bueno, les quería hablar de, precisamente, registro y representación. Y establecer algunas semejanzas y algunas diferencias, pero, en todo caso, establecer la importancia del registro y la representación. Y planteado esto en los términos, o en este término, en que el dibujo piensa y el dibujo debe ser pensado. A lo largo de toda la historia, siempre el registro y la representación están atravesados por muchas cosas. Nunca la intención es contar objetiva, no objetivamente, en términos concretos o realistas, la realidad, sino que siempre está interpretada la realidad. Veamos, por ejemplo, estos dibujos, estos son unos bisontes, dibujados con sangre, supongo, o con vayan, no vamos a ver qué tinta, en las paredes de una cueva en Altamira, en España, que fueron encontrados a principios del siglo XX, y se los considera las representaciones más antiguas que se conocen hechas por el ser humano. Y acá se estaba contando algo, no sé, algo con el bisonte, cómo se lo cazaba, la importancia que tenía en esa civilización, pero no son dibujos con un interés de retrato realista, son dibujos que intentan registrar y representar, hacer trascender una determinada realidad que es importante para la sociedad que la está viviendo. Unos años más tarde, pero hace mucho, más o menos en el 3000 a.C., los egipcios, por eso digo, es un recorrido por la historia, pero no es una clase de historia, son solamente ejemplos, pero los seleccioné por su poder ilustrativo. Los egipcios hacían estos dibujos, son bastante familiares para todos nosotros, en los que se combinaban muchas cosas, se combinaban individuos, personajes, dioses humanos, jeroglíficos, leyendas, y estos también daban cuenta de ciertas circunstancias. Hasta había como un código tal que se los podía casi leer como si fuese un texto estos dibujos. Entonces, nuevamente, lejos de tener una imagen hiperrealista de la realidad, la representación de la realidad siempre tiene un objetivo, siempre está el deseo de contar algo, se la registra, se la atraviesa por la subjetividad, por la cultura en la que se vive, y se la expresa de una manera determinada con un objetivo determinado. En el 1500 después de Cristo, un tal Leonardo da Vinci, con esta voracidad por saber de todo, y todo, en esa época había pocos que sabían, y sabían mucho, era un gran artista, un gran dibujante, un gran arquitecto, un gran escultor, era inventor, pero era fundamentalmente una persona con una gran voracidad por el conocimiento. Hacía estudios de anatomía, dibujaba el cuerpo humano. Lo dibujaba porque quería saber cómo era, y al dibujarlo, el dibujo encontraba la manera de representar ese cómo era el cuerpo humano. entonces tenía como una vocación de documentar, de construir conocimiento, el dibujo construye el conocimiento, porque él lo veía con sus ojos, pero necesitaba dibujarlo para entenderlo con mayor profundidad. y como era voraz, le daba todo lo mismo, o quería saber de todo, lo mismo el cuerpo humano como posturas de animales, en distintas actitudes físicas, el lenguaje corporal de los animales, ahí ven ovejas, leopardos, perros, gatos, no sé, hay cualquier cosa, cangrejos, pero reitero, no bastaba con verlos y entenderlos, él necesitaba dibujarlos para comprenderlos en profundidad, entonces el dibujo se transforma en una herramienta de conocimiento. Flores dibujaba Leonardo, y hasta dibujaba el agua. ¿Se ve el cursor? Dibujaba el agua en distintas situaciones, de turbulencia, de descanso, en este caso son aguas turbulentas, porque aparte él pensaba sistemas para manipular el agua y demás, pero más allá de esto, ven que dibuja, toma notas, nuevamente, el dibujo es una herramienta de construcción del conocimiento. Y este es el dibujo más conocido por todos, supongo, y por todas, de Leonardo da Vinci, en el que se cruza esta idea de que el hombre puede conocer todo, por lo tanto, el hombre es la medida de todo. Entonces, Leonardo funde en un solo dibujo casi toda esta idea. La medida del cuerpo humano, que es lo concreto, es en realidad la simbología de que el hombre pauta la medida de todo el universo, no solo físicamente, como queda acá retratado, sino intelectualmente. intelectualmente, o sea, él puede pensar y entender si se lo propone el universo todo. Unos años más tarde, y un poquito más arquitectónico, pero seguimos en el mundo pictórico, Vincent van Gogh dibuja su habitación en Arglés, donde estaba con su amigo Paul Gauguin, pasando una temporada de retiro artístico y vayamos a ver qué otras cosas más, dibuja su habitación en su hotelito en Arglés. Él era un expresionista, tenía una forma de representar. No intenta acá la foto de la habitación, intenta mostrar cómo él la piensa, cómo él la siente, cómo él la concibe. Su forma de representarla, la perspectiva un poco forzada, los colores, los tamaños, hablan del deseo de comunicar las cosas de determinada manera. O sea que el dibujo es una herramienta de construcción de conocimiento, y el dibujo también es una herramienta de comunicar de determinada cosa cómo yo entiendo las cosas. O Pablo Picasso, unos años más tarde, en 1913, el guitarra se llama este cuadro, es un collage, dicen que es uno de los primeros collages de las artes plásticas, él era cubista, ustedes verán que hay como un pedazo de guitarra, está como un poco rota la guitarra, y hay una técnica gráfica que él encuentra útil, que es la de pegar distintas cosas, un poco para hablar no solo de la guitarra, la guitarra creo que es una excusa, sino para hablar de lo que él plantea, que es la cuarta dimensión, que es la dimensión del tiempo, las cosas están rotas porque uno las ve durante un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo las cosas se van modificando, entonces el dibujo este intenta un poco mostrar cómo esa cosa en transición, esa cosa que se está modificando. Más o menos por esa época y yendo a otra rama de la expresión gráfica, la fotografía de gran apogeo a partir de la revolución industrial como medio de comunicación, al principio como un documentador muy frío de la realidad, fotos de la realidad, casi por el goce mismo de haber encontrado el mecanismo de fotografiarla, luego empiezan a investigar y juegan con la fotografía. Man Ray, un fotógrafo famosísimo de las vanguardias artísticas, juega acá con los velados, los revelados, esta serie se llama la arquitectura de tus huesos, parecen figuras humanas, pero están construidas las imágenes con cosas que no son humanas. Entonces hay una investigación sobre cómo representar y hay una investigación de la asociación entre lo humano y lo no humano y cómo lo no humano puede parecer humano y viceversa, etcétera, etcétera. Y si hablamos de distorsión entre la realidad concreta y cómo se la representa el surrealismo en manos en este caso de Salvador Dalí, 1930, la persistencia de la memoria, es un caso testigo, porque acá habla de la distorsión del tiempo. cómo dibujar en una pieza gráfica que es bidimensional y que se la dibuja y quede inmovilizada, queda congelada, cómo dibujar el fenómeno del tiempo, ¿no? Bueno, acá Dalí lo intenta, los relojes estos que están como derretidos, que se los comen los bichos, en un paisaje de un no tiempo, siempre el dibujo está pensado para comunicar una idea que se tiene de la realidad. Una idea de una realidad absolutamente concreta, tangible, material, o una realidad que tiene que ver con el vivir, con la experiencia, con las sensaciones, etc. Unos años más tarde, en Estados Unidos, Jackson Pollock, ahí me salió 1950-50, es 1950, error de tipeo se llama eso, Jackson Pollock desarrolla una técnica de representación pictórica que es el dry paint painting, es el de arrojar pinturas sobre el lienzo a ver qué queda. Igual él tenía mucho control de qué es lo que le quedaba, ¿no? Son como unas imágenes, a mí me da siempre la sensación como de que representan un estado de caos, de tensión, de estallido. Es arte abstracto, no es figurativo, no es el dibujo de una bomba explotando, pero uno lo ve y percibe movimiento, tensión, dinamismo, algo perciben, ¿verdad? Y casi en simultáneo la corriente pop, el arte pop en Estados Unidos, que entiende que el arte se ha vuelto un producto de mercado, que es comercializable igual que un paquete de cigarrillos o que una lata de arvejas, en este caso Richard Hamilton trabaja con el collage, así como lo hacía Picasso 50 años antes, para esta obra muy graciosa, pero ¿qué hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos? Casi en clave burlona, muestra lo que es la familia americana dentro de su hogar, y el collage le es funcional, porque en la sociedad de consumo ustedes vean que está lleno de pedazos de imágenes de cosas que se compran y se consumen. Casi ninguna garantiza la alegría de ninguna forma, pero todos tenemos la sensación de que si las tenemos somos más felices, ¿verdad? Un poco esta es la idea del collage. Y el artista más destacado del arte pop, Andy Warhol, que trabaja con una técnica de grabado, la serigrafía, que permite repetir la misma imagen infinidad de veces, él la usa un poco porque dice que como el arte se puede reproducir ahora con los medios tecnológicos, se vuelve un objeto de consumo. Ya no es el cuadro de Leonardo que es un dibujo único que está en un museo o en la casa de alguien muy rico que se lo compró. Acá se lo puede reproducir. Yo acá, a mis espaldas, no sé si ustedes me ven en la imagen, pero a mis espaldas tengo una reproducción de un cuadro de Miguel Ángel. Me lo compré. Tengo un Miguel Ángel en mi casa. Clara, Candela y Lucas tienen de fondo el interior de una cabaña de Le Corbusier. Bueno, Warhol planteaba esto. El arte se había vuelto objeto de consumo, por lo tanto carecía de valor. Era equiparable a una lata de sopa, esta lata de sopa Campbell, prototípica o emblemática de la obra de Warhol. Esta es Jacqueline Kennedy, la esposa de John Kennedy, el presidente asesinado de Estados Unidos. Esta creo que es Elizabeth Taylor, una actriz de cine clásico de Hollywood. Y esta es Marilyn Monroe. Y vean cómo juega con esto. Marilyn Monroe era un ícono, pero la repite, la repite, la repite al infinito. Tantas veces la repite que pierde potencia por la mera repetición. Entonces miren cómo acá se conjuga todo, cómo la técnica, la forma de entender la realidad, la forma de pensar cómo comunico la realidad, están construyendo un discurso. Están entendiendo la realidad de una determinada manera y la están comunicando en función de cómo se la entiende. Para no seguir con el recorrido artístico, porque no soy profesor de Historia del Arte, ni especialista, ni nada, solo tomé algunas imágenes que eran funcionales, vamos un poquito a la parte disciplinar, a lo que nos convoca a nosotros. Y lo separé como en dos universos, lo objetivo y lo subjetivo. Esto de cómo es el mundo objetivamente y cómo yo subjetivamente lo entiendo. Por lo tanto, es lo tangible y lo intangible. Cómo es, cómo lo entiendo y cómo lo voy a comunicar. Lo tangible, lo objetivo, podríamos decir que es lo material, lo que puedo casi, diría yo, tocar con la mano. Eso tiene medidas, tiene dimensión, tiene espesor, tiene altura. Casi que yo lo puedo retratar en un croquis como este dibujo, este relevamiento de una casa o de una construcción con una cinta métrica, un lápiz y un papel. Algo de lo que están haciendo ustedes en sus propias casas. con un poquito más o menos de belleza la Villa 31 en Buenos Aires. Estos dibujos son hermosos que cuentan, casi que mezclan un poco lo objetivo y lo subjetivo. Porque son dibujos con rigor técnico, ven que tienen alturas, cotas, niveles, textos que dicen cómo son las cosas y tienen detalles, no solo los textos, detalles gráficos. Uno es de ladrillo visto, otro está revocado, otro se le cayó el revoque, etcétera, etcétera, pero está dibujado de tal manera que intenta comunicar algo más que lo concreto. Algo de cómo se percibe eso, qué manifiesta, qué hace sentir, qué comunica más allá de lo concreto. Y acá Lucas, que es mucho más experto que yo, acá busqué un par de imágenes de los relevamientos de patrimonio, cómo se lo dibuja al patrimonio histórico, cómo se grafican o se identifican patologías, problemas, rajaduras, datos fundamentales a tener en cuenta. O cómo en un edificio que se lo intenta relevar, este dibujo es muy lindo porque cada uno de estos rectángulos rojos es la foto que va a ser tomada para registrar en detalle cuál es la condición de este sector puntual de la fachada. Esto se llama, ¿cómo se llama Lucas? Fotogrametría, ¿no? Sí, sí, fotogrametría. Bueno, acá estaría como el resultado. Este es otro edificio, pero este sería una mezcla de dibujo con fotografía donde se acentúan aquellas cosas que la fotografía no cuenta, pero la fotografía se la usa para dar una idea acabada de ciertas cuestiones. Ven como los mecanismos de comunicación son estudiados para ponerlos al servicio de aquello que se quiere comunicar. Esta es una fotogrametría de un cielo raso de un edificio. Ven que es una mezcla de dibujo técnico, una planta como la que están dibujando ustedes, a la cual se le inserta el relegamiento fotográfico del cielo raso. En este caso lo que se quiere contar es el cielo raso. Y otros aspectos del dibujo o la representación, el registro de lo concreto. Una silla. ¿Cómo yo sé cuánto mide una silla? Si a mí me dan una silla y me dicen decime más o menos cómo es, yo la puedo hacer un croquis rápido, pero si yo me sumerjo en el conocimiento de la silla, voy a llegar al espesor de cada madera, de cada junco, de cada palo, la altura de donde me siento, la altura del respaldo, el rehundido de la tabla del respaldo respecto de su estructura, etcétera, etcétera. Y me puedo seguir acercando, acercando, y aparecen detalles cada vez más de aproximación. Todo lo puedo ir conociendo cada vez más. Y para conocerlo cada vez más lo tengo que mirar, lo tengo que entender, lo tengo que medir y lo tengo que dibujar. Y una vez que lo dibujo, el dibujo me pide que indague algo más, que es un dato que me falta para poder dibujarlo acabadamente. Por eso el dibujo siempre no es un fin en sí mismo, es siempre un medio. un medio para comunicar lo que pienso, un medio para entender lo que no entiendo. Y este ejercicio es un ejercicio famoso de Enric Miralles, Enric Miralles es un arquitecto español que falleció hace unos años, un gran arquitecto español, que hizo este ejercicio que se llama ¿Cómo acotar un croissant? ¿Cómo acotar una medialuna? Para aprender a dibujar técnicamente. Entonces tomó una medialuna y dijo bueno, si yo tengo que hacer el dibujo técnico que diga exactamente cuáles son las medidas de esta medialuna para yo poder dibujarla. ¿Cómo hago? Bueno, entonces hace todo un ejercicio de teca, que hay todos arcos de circunferencia distintos, entonces acota la distancia de los radios de los arcos, dónde empieza un arco, dónde termina otro, cuáles son las líneas respecto de las cuales acota, o sea, los ángulos de los radios de los arcos en planta, en corte, etcétera, etcétera. Este es un ejercicio que lo hizo para alumnos y alumnas, pero también lo hizo para decir cuán profundo es el dibujo técnico, cuánto puede contar de la realidad. Nunca la cuenta toda porque esto no es esto, pero en gran medida habla de esto. Entonces esto más esto más el gusto que tiene más el placer que siento cuando me la como es bastante. Pero para nosotros que tenemos que hacer cosas que generan sensaciones de confort, de buen pasar o que queremos modificar situaciones que son malas que nos generan displacer, tenemos que entender la realidad a este punto para poder modificarla y llegar a que la medialuna tenga un sabor mejor. Y vamos a lo intangible, a lo subjetivo. Estos son dibujos de mi hija de seis años de mi casa. Los chicos, los niños, las niñas, hasta determinada edad evolutiva representan condiciones simbólicas de la realidad. No tienen una necesidad de representarla como una foto. ellos representan lo que la realidad los hace sentir. Entonces, ven que hay una combinación de datos arquitectónicos, porque es una casa, con otros datos que tienen que ver con sus sensaciones. Ese es el aspecto simbólico. y estos son más dibujos de la casa. Mi casa no, no crean, no tiene planta baja, primero, segundo y tercer piso. Pero bueno, ella evidentemente percibe que hay demasiados espacios, que algunos arriba, que otros abajo, y que pasan cosas distintas, camas, mesas, escaleras, y lo pone así como en una especie de mosaico. Eso es como ella vuelca en un gráfico los aspectos simbólicos que su vivencia de la casa le genera. Bueno, y acá hay otro. Nosotros, nosotras, arquitectos, arquitectas, cada vez que pensamos la arquitectura, la ajena para representar, la propia, para pensar y proyectar y para representar, combinamos las dos cosas, lo objetivo y lo subjetivo. ¿Cómo lo comunicamos? Bueno, habrá dibujos que tienen la vocación de comunicar cuestiones más concretas y de comunicar condiciones más simbólicas, más subjetivas, más de la vivencia, de la emoción, de la experiencia. Acá hay un plano famoso de la ciudad de Roma de Gian Battista Noli del 1700. La medida del hombre me quedó de Leonardo, perdónenme, que él graficó la ciudad de Roma diferenciando en negro todo lo que es vivienda que no tiene ningún protagonismo, solamente como masa en la ciudad que define los vacíos de las calles y las placitas y con un dibujo de plan de arquitectónica a las iglesias para contar algo de cómo era percibida y vivida la ciudad de Roma. Es un dibujo en cierta medida técnico y en cierta medida intenta comunicar una cierta condición de cómo se vive la ciudad de Roma o cómo él entiende que se vive o debe ser vivido. Giovanni Battista Piranesi, más o menos por la misma época, hace unos dibujos de las ruinas del Imperio Romano o del pasado, en este caso la Fontana di Trevi en Roma, que combinan un poco una vocación de contar cómo son esos edificios de valor histórico ya con cierta cosa de la subjetividad, de la emotividad y encima combina cosas reales con cosas imaginarias, las prisiones, entonces no se sabe muy bien qué es relevamiento y qué es invento, pero él intenta contar en estos dibujos cierta fenomenología de la experiencia del espacio. La Fontana di Trevi está muy fiel a cómo es y estos dibujos no sé de qué son, es una prisión o algo así, pero son fragmentos y intenta comunicar esa condición. lo del valor de la arquitectura del pasado que convive con el presente y las cosas que eso le inspira. Entonces son dibujos que combinan lo tangible con lo intangible. Y más o menos por la misma época, un poco más, miren estos dibujos de ilustración de teorías sobre la historia de la arquitectura. Este es un análisis de una cabaña de Gottfried Semper en 1850 que él intenta explicar algunas cuestiones de la revolución industrial tomando como ejemplo cosas artesanales del Caribe o templos de la antigua Grecia y este del abate Logier que intenta explicar la arquitectura a través de la idea de la cabaña primitiva, en realidad esto es Adán y Eva en el paraíso, pero dice Adán y Eva en el paraíso ya tenían un refugio hecho con troncos, este es el principio de la arquitectura. Es una teoría, no es un dato de la realidad concreta, pero el dibujo sirve para imaginar que esa realidad de la arquitectura puede ser tomada en serio, digamos, su historicidad. Y dibujos que no intentan contar más nada casi que un espíritu de época, como estos dibujos del futurismo italiano de Antonio Santellía que intenta contar la época que se viene en 1910, se viene el futuro, vean esta arquitectura que no existe, no era un proyecto, era una idea, un espíritu de época, se viene esto, estos edificios que son una mezcla de usina eléctrica con represa, con autopista, con terminal de trenes, no sé, una infraestructura urbana. Son dibujos que no representan nada concreto, nada concreto construido, pero vaya si no es concreta la expectativa sobre la realidad y el futuro. O los registros, estos del viaje de Le Corbusier por Oriente en 1910 que va a Turquía y releva casas, mezquitas, calles, y miren los dibujos, son todos fragmentos, pero todos intentan capturar algo de la sabiduría que encierran esos edificios y para capturar algo tiene que construir una nueva sabiduría, cómo lo dibujo, qué parte, esto es como un corte de vista del interior de la mezquita, esto también, el dibujo más técnico para entender la volumetría, la planta. Le Corbusier se va de viaje a Oriente, al Oriente próximo, va a Turquía, a Grecia, y se la pasa haciendo dibujos de cuanta cosa ve. Necesita conocer la sabiduría de la arquitectura del pasado y de otras civilizaciones para pensar mejor su propia arquitectura. Entonces estos dibujos son dibujos que intentan construir ese conocimiento. Es su cuadernillo de apuntes. Es una imagen de la capital de Turquía, no me sale el nombre ahora. Se me hizo una laguna. De Estambul. De Estambul, gracias. Unos dibujos del perfil de Estambul en 1910 desde afuera, muralla, la vegetación, y tiene también unos dibujitos de interiores, de la casa de los turcos. La ventanita, el sol, la sombra arrojada, la escala, el mueble, la puerta, y acá tiene como un croquis, la escalera le pasa por atrás. Son todos dibujos que son fragmentos de una realidad, fragmentos de un conocimiento. O el patiecito de entrada con su pergolita. Ahí está. Saltamos a 1970, otra vez, como Santa Elía en el futurismo italiano, el grupo Archigram, generan estas especies de ciudades imaginarias. El futuro que anticipaba el futurismo había llegado, pero yo esto lo veo casi como un futuro que llegó, pero que es un poco oscuro, ¿no? como que no es tan optimista como el que pensaban los futuristas, si es que era optimista el de los futuristas, ¿no? Estas se llamaban Walking Cities, son como grandes máquinas que eran ciudades, como barcos fuera del agua que caminaban y se conectaban unas ciudades con otras, pero son como imágenes de la película Blade Runner, o esas películas medio futuristas oscuras, ¿no? De que el futuro no es todo lo bueno que pensamos. Porque tienen esa combinación estos dibujos de algo muy que no es del presente, que es de lo que va a venir, pero a mí me genera la sensación de que tienen algo de que no despierta demasiada simpatía, demasiadas ganas de que llegue esto, ¿no? Como que es una realidad que no es muy seductora, es una realidad un poco más, diría, amenazante, ¿no? Inquietante. De vuelta, el dibujo es una herramienta que permite comunicar una posición, una lectura que se hace de la realidad y al tiempo que se va desarrollando el dibujo se van encontrando las formas casi de depurar esa idea que se tiene de la realidad y por tanto se va depurando la misma representación. y mucho más tangible, miren los saltos, el dibujo de un detalle, de un rincón, de un encuentro de dos paredes donde se desprendió el revoque o se hizo un cateo, esto quiere decir se sacó el revoque para ver cómo está construida la pared y nos encontramos con que una de las paredes está construida con ladrillos comunes de un determinado tamaño o una determinada traba y otra pared está construida con ladrillos comunes de otro tamaño y otra traba. ¿Cómo el dibujo sirve de vuelta para construir conocimiento? En algunos casos construye conocimiento sobre la realidad, la cultura, lo que se vive, lo que se siente en un tiempo y en un momento histórico y en un lugar y otras veces sirve para construir conocimiento sobre datos hiper concretos, hiper de la disciplina arquitectónica, cómo se traban los ladrillos, cómo están encontrados, etc. O esta especie de relevamiento que va del detalle de la escala urbana al detalle de la moldura de la ménsula del balcón. Es un dibujo hermoso este, que es un barrido de todas las escalas del relevamiento de una circunstancia. Y aparenta tener cierto rigor técnico el dibujo, en medida, tamaño, y a la vez es como el de la bici del 31, intenta comunicar algo más, intenta comunicar sensaciones, no solamente datos concretos, es una combinatoria de ambas cosas. Y a mí me parece que con cierto éxito, porque pareciera barrer por igual los dos objetivos. El más técnico, el más duro, de las medidas, las dimensiones, y el más subjetivo, el más blando, el de la sensación. Otros intentan comunicar también de igual manera, ¿no? Estos cortes que dan cuenta de la condición constructiva de un edificio al tiempo que también dan cuenta de la condición espacial, vivencial, de los espacios de ese edificio. Cómo entra la luz, cómo están decorados, qué cosas tienen. Es como un dibujo que combina mágicamente esas dos cosas. Con un poco más de rigor que este, desde la técnica de la representación, pero con un objetivo más o menos asimilable. O este dibujo, el relevamiento de una situación urbana, en lo cual, aparentemente, y esto me aventuro yo, es lo que me comunica el dibujo, se intenta manifestar la sensación que en una calle hay una fuga visual que remata en un edificio emblemático. Por lo tanto, en el dibujo, todo lo que constituye los límites de la calle está vaciado, está borrado, está solamente dibujado el contorno y el remate. Entonces, este dibujo claramente te dice, me dice a mí, por lo menos, que lo que intenta comunicar es que en esa calle la sensación es que la vista fuga y remata hacia este edificio que pareciera que preside la escena urbana. Entonces, hay una decisión de quién comunica, de que, en la realidad, que está plagada casi de una infinidad de datos, cuáles son los datos que yo necesito volcar para comunicar aquello que yo deseo comunicar. No siempre son todos los datos. Son los datos que son funcionales a lo que quiero contar. O estos dibujitos de plantas de distintas ciudades. París, Milán, estos Nueva York y Londres. Están dibujadas las manzanas, se ve la tipología urbana, la manzana, y con colores creo que están detallados los programas. Son casi panfletos turísticos, pero tienen mucha información arquitectónica. algo tienen que ver quizás queriendo contar algo distinto o de otra manera con el plano de Noli de 1700 de la ciudad de Roma. Es como yo tomo datos de la realidad, los proceso, dejo afuera algunos, me quedo con otros y comunico lo que quiero comunicar. Y volvemos a la fotografía. Miren esta foto de Hong Kong, una foto aérea. Yo no sé si esto es una playa de contenedores, en el puerto de Hong Kong, y ni siquiera sé si está trucada la foto, o sea, si es una foto que está repetida varias veces. Esa es la cuestión técnica. En cualquier caso no me importa demasiado, evidentemente la foto lo que quiere contar es que es posible que en la playa de contenedores del puerto de Hong Kong pase esto, o sea, que haya una cantidad infinita de contenedores. Tanto que son, es imposible de cuantificar. Y que encima, fotografiados, tiene como cierto valor pictórico, o cierto valor estético. O Ciudad del Cabo en Sudáfrica, una barriada en Sudáfrica en la que solo hay alguna huella para caminar y una chocita al lado de la otra. Miren el valor estético que tiene la imagen al tiempo de la potencia que tiene para comunicar las condiciones tan malas de vida de la gente que vive acá. Entonces, la foto no es que retrata la realidad irreflexivamente. En realidad hay una intención muy clara de cómo tomar la foto para contar algo que se quiere contar. O Dubái, la autopista. Yo un día me detuve a ver si había repetición o no. Pareciera que sí, pero bueno, parece que en Dubái hay algo que es muy potente que son las vías de comunicación en las autopistas. Como que está en el desierto y de edificio en el edificio casi que va siempre por autopista. Esta foto es muy potente también. ¿Cuánto tiene de real? ¿Cuánto tiene de edición gráfica? La foto poco importa. Lo que importa es aquello que se propuso comunicar quién la hizo y cómo operó en la foto para lograrlo. Y miren este proyecto urbano de Rem Kuljas en la década del 90 una ciudad nueva a diseñar en Francia se llama Meluncénat o Meluncénat no se habla francés y genera este gráfico que plantea algunos datos algunas estrategias proyectuales para definir la ciudad estas fajas negras que conectan puntos este punto con este punto este con este este con este las lógicas de su entrecruzamiento y las cosas que pasan ahí algunas tienen la forma de las infraestructuras viales otras no otras toman algún dato del paisaje esto es un croquis hiper abstracto que yo lo puedo contar como lo cuento porque conozco el proyecto pero es casi un cuadro y quizás tiene la vocación de decir bueno es casi como una como una estrategia gráfica pictórica la que pongo en juego para diseñar la ciudad y de ese mismo proyecto hay otro dibujo también con alto contenido pictórico con alta vocación pictórica con un poco más de datos ven el arco el que cruza el otro este es un cuadro pero a veces se entran de una ciudad de una ciudad que no existe no es casual que se elijan estas formas de representarlas se quiere contar que esa ciudad está pensada de determinada manera o algo tipo collage de superposición y transparencia porque en la ciudad esta pasan muchas cosas estos elementos intentan desagregarlas pero momentáneamente las cosas pasan en simultáneo la cuarta dimensión que decíamos hoy del cubismo de Picasso el tiempo pasan cosas al mismo tiempo y en el mismo lugar entonces este recurso gráfico de la superposición y la semi-transparencia también intenta hablar de eso o este gráfico más de diagrama que superpone pero cuenta las cosas que pasan en términos de programa acá hay un centro comercial esto después uno lo puede ver una estación de servicio un McDonald's un subway un hipermercado un centro cultural etcétera son todos dibujos del mismo proyecto cada uno se propone contar algo distinto del mismo proyecto y todos juntos cuentan superpuestos el proyecto o una maqueta del mismo proyecto que haya todas estas piezas gráficas esta 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 y muchas más no solamente que quieren contar muchas cosas sino que es una da cuenta de que ha habido una investigación de cómo contarlas probemos con la maqueta probemos con un diagrama de programa probemos con una idea de superposición probemos con una cosa que sea casi una pieza pictórica y así sucesivamente un proyecto de un edificio de Rand Kuljas el Kunsthal de Rotterdam una perspectiva en la que deja muda toda la arquitectura y se ocupa de estudiar la resolución de la estructura de la cubierta en una parte del edificio entonces el dibujo decide qué mostrar dónde hacer foco y decide qué silenciar y donde se hace foco se estudia cada uno de los elementos que compone la estructura de la cubierta o se intenta indagar sobre el espacio sobre el fenómeno del espacio ya la estructura de la cubierta no importa en este caso lo que importa es cómo se va a vivir el espacio que se está pensando para el proyecto y estos dibujos los hace el arquitecto o la arquitecta para entender el propio proyecto para ver dónde seguir tocándolo dónde seguir pensándolo para que el espacio que se imagine termine siendo construido tal y como está siendo imaginado o un fragmento una maqueta de un fragmento che tengo este fenómeno de entrecruzamiento de espacios bueno ¿cómo sería? bueno hagamos una maqueta de ese rincón a ver cómo es y una maqueta de un fragmento aún más pequeño del mismo edificio el encuentro de una rampa que sube una que baja la carpintería que se para el pasto un corte perspectivado un poco lo que contaba hoy de esos cortes de ese edificio clásico que intenta dar cuenta un poco de la arquitectura y un poco de la condición del espacio el efecto de la luz este dibujo es mío de cuando cursé segundo año este es un proyectito de una vivienda que hice en segundo año ¿y cómo será que el dibujo es una herramienta de conocimiento? Le Corbusier hizo dos libros así como Leonardo da Vinci tratando de entender las medidas del hombre para poder dimensionar adecuadamente su arquitectura el modulor se llama el libro y estudia las medidas del cuerpo humano y sus proporciones y sus relaciones y estudia no solamente el cuerpo humano en sí sino la relación con el mundo que lo rodea la altura la mano levantada hasta donde llega si yo me acodo a la altura de los hombros cuánto mide a la altura de los codos las manos cuánto me diría una mesa cuánto me diría un asiento cuánto me diría un pequeño banco algo de esto y ustedes están dibujando algo en su casa el baño el living bueno este es un dibujo de mala calidad la pieza gráfica pero es un dibujo hiper técnico que se ve el revestimiento del piso se ven los espesores de los muros se ven los ejes de donde están instalados los artefactos los artefactos esto es un baño público hay varios artefactos se ven la diferencia de los espesores de los muros donde es muro donde hay ventana esta ventana seguramente no está a la altura del inodoro está más arriba pero se intenta en este dibujo tomar la decisión de mostrar dónde está la ventana para saber que acá va a entrar luz dibujos más técnicos de sanitarios miren todas las acotaciones que tiene esto ni se ven pero miren cuántas cotas se pueden poner si uno quisiera el revestimiento del artefacto la junta la conexión del desagüe del artefacto la conexión de la alimentación de agua del artefacto la ubicación de la colocación del artefacto en planta en corte la altura del artefacto la altura del desagüe dónde termina el revestimiento dónde sigue pared a qué altura va la ventana cómo es la mesada es una losa está revestida en cerámica cómo es el borde de la losa cómo es el encuentro de la puerta con la pared cómo está murada cómo es el picaporte la forma del marco o sea uno podría llegar a lo que se llama la escala uno en uno a dibujar las cosas en la medida que las cosas tienen u otra forma no estoy corriendo de la ventana de las cámaras de las señales de las imágenes de ustedes casi una vista arquitectónica pero obtenida con una fotografía de esa pared del baño que no tiene ninguna cota pero uno puede discernir claramente a qué distancia más o menos está el inodoro del lavatorio la altura del rollo de papel higiénico si entra o no entra si se puede poner algo entre los dos artefactos esta pequeña repisita que tiene que estar a una altura que no me choque yo con la cabeza cuando me levante el espejo la luz sobre el espejo y el detalle del revestimiento de este revestimiento de la escala general a la escala particular y mucho más particular los artefactos nosotros los arquitectos no dibujamos los artefactos porque se compran pero alguien los dibuja el que los fabrica el que los diseña los tiene que dibujar el inodoro en vista frontal en corte lateral en perspectiva en planta yo voy a ir al catálogo y voy a decir yo pongo un capea línea un roca línea capea está en catálogo lo pongo en la planta pero alguien lo tiene que diseñar y tiene que saber exactamente qué medida tiene cada cosa qué espesor tiene y tiene que descubrir la forma de dibujarlo como la media luna de Erick Miralles y para no quedarnos en el baño solamente y en el espesor de la loza del inodoro tomemos un caso que ya lo habrán visto el de la casa Curuchet sus dos baños de la planta de habitaciones son baños tienen lo mismo que el baño de la casa de ustedes una bañera una bacha un inodoro un bidet si lo tuvieran una puerta un espejo pero estos son baños atípicos porque hoy les decía del que pica la piedra sin saber por qué y el que pica la piedra porque está construyendo la catedral estos baños son la piedra de la catedral tienen todo su problema de cualquier baño sumado a que tienen una forma en planta muy sofisticada ahora porque es un capricho no es porque Le Corbusier intenta que en el pasillo entre las habitaciones los baños que tienen estas formas curvas generen esa sensación del espacio que fluye y que yo no puedo percibir donde empieza ni donde termina ese es el fenómeno de la forma curva que la sombra empieza no se sabe dónde y se vuelve luz no se sabe dónde empieza con luz y se vuelve sombra empieza con sombra y se vuelve luz ¿dónde empieza este muro? ¿dónde termina? no lo sé por lo tanto este es un pasillo veo un fragmento de puerta un fragmento de ventana un fragmento de baranda es un pasillo que intenta no ser un pasillo es una invitación a un recorrido a descubrir qué pasa detrás de y ese de es el baño y nadie dice ah, esto es el baño el problema no es que es el baño nadie quiere decir qué forma loca tiene el baño el baño desapareció el baño juega un rol que lo excede en su función juega un rol fundamental en el fenómeno del espacio de la casa además de tener que resolver lo que pasa en el baño lavarse las manos bañarse etc termino entonces con la misma idea del principio el dibujo es una herramienta que construye conocimiento y tengo que construir conocimiento para saber cómo voy a dibujar este dibujo de Escher de 1948 que se llama Manos dibujando intenta graficar un poco eso una mano que se dibuja a la mano que dibuja la mano que dibuja la mano es un círculo sin fin el dibujo yo lo uso para comunicar algo eso que quiero comunicar es una idea que yo tengo sobre la realidad un proyecto de arquitectura un fenómeno espacial lo que fuere para yo pensar o para yo definir cómo voy a comunicar esa idea que tengo tengo que pensar cuál es el dibujo pertinente y cuando empiezo a pensar cuál es el dibujo pertinente empiezo a indagar y esa indagación me sirve a mí para entender mejor la realidad que quiero comunicar sea la ciudad sea el mundo o sea un baño pero nunca pensemos que el dibujo es un fin en sí mismo el dibujo es nuestro aliado es lo que nos permite saber o no saber entender o no entender nadie puede dibujar aquello que no tiene claro mentalmente y nadie tiene claro mentalmente aquello que no puede dibujar en nuestra disciplina con esto terminamos les agradezco la paciencia en las dos tandas con intervalo y todo gracias gracias Gracias.